Cuando la tarde se pierde y se aleja, yo siento tristeza en mi corazón Me hablan los recuerdos con mucha nostalgia de lo que a su paso el tiempo se llevó Ya no son los mismos amigos del barrio y los compañeros de escuela no están Todos se alejaron con rumbo distinto y no sé si un día los vuelva a mirar Allá entre las bancas que están en la plaza Bajo los portales y en el kiosco aquel Quedaron promesas de muchas parejas que ya desde entonces no se han vuelto a ver Recuerdo mis tiempos de ir a ver la novia cerca de la esquina al pie de un farol Nomás a la puerta le daban permiso, todo era distinto en cada ocasión Ya nada es como antes, todo es diferente, ya no hay serenatas al pie de un balcón También las rocolas de antes se acabaron Donde se escuchaban canciones de amor Allá entre las bancas que están en la plaza Bajo los portales y en el kiosco aquel Quedaron promesas de muchas parejas que ya desde entonces no se han vuelto a ver Música 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 Música